Lo quito, eh. No había una nube. En la regla, un poblado indio, ya se fue el león. En la regla, un poblado indio, ya se fue el león. No había una nube. Uuuh, había un poblado indio, ya se fue el león. Uuuh, había un poblado indio, ya se fue el león. Uuuh, había un poblado indio. Uuuh, había un poblado indio, ya se fue el león. Un aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.